Para poner un pin a una perfil, entra a cualquiera de ellos, y busca la opción Cuenta. Busca tu perfil y despliega el submenú. Busca Bloquear perfil y dale a Cambiar. Mete la contraseña que tengas para acceder a Netflix, la que sueles poner debajo del correo. Activa la casilla. Y ya puedes poner el pin de cuatro dígitos que más coraje te dé luego. Le das a Guardar y ya tendrás tu perfil protegido por contraseña. Para poner un pin a una perfil, entra a cualquiera de ellos, y busca la opción Cuenta. Busca tu perfil y despliega el submenú. Busca Bloquear perfil y dale a Cambiar. Mete la contraseña que tengas para acceder a Netflix, la que sueles poner debajo del correo. Activa la casilla. Y ya puedes poner el pin de cuatro dígitos que más coraje te dé luego. Le das a Guardar y ya tendrás tu perfil protegido por contraseña. ¡Gracias!